hola amigos en este vídeo me salgo absolutamente de la temática del canal y es más bien para reflexionar o me ayuden a reflexionar a mí que no tengo una opinión completamente formada sobre un tema algo lo dije en el momento que hice el vídeo de la reparación de este reloj y tuve algunos comentarios de su parte y la idea es esa tratar de discutir y hablar sobre el tema a ver si podemos llegar a alguna conclusión interesante porque me parece que hoy en día este tipo de conversaciones son las que hay que dar porque tienen que ver con el medio ambiente y el futuro de nuestro planeta básicamente yo la controversia digo la contradicción que tengo conmigo mismo al momento de reparar cosas es que pienso que en realidad si hubiese comprado el mismo producto en reemplazo en vez de repararlo de alguna forma estaríamos bueno ayudando a la economía no por otro lado le hacemos muy mal al medio ambiente les voy a dejar en el link en la descripción el link de un vídeo que se llama cómo funcionan las cosas electrónicas es un poco exagerado lo creo bastante del hecho el otro día lo discutíamos con álex de tuto electro es bastante exagerado las cosas que comenta esta esta señora pero bueno creo que sirve para mostrar su punto de vista como muchas veces las cosas están hechas para fallar o para que sean reemplazadas muy rápidamente y bueno eso le hace muy mal al medio ambiente por más que puedan estar haciéndole bien a la economía quizás la idea sería esa no tratar de buscar la forma de hacer algo más duradero que no le haga tanto mal al medio ambiente pero buscando la forma de de otro lado para mantener los trabajos y las fábricas funcionando así que eso quizás sea lo más difícil no poder poder de alguna forma buscarle la vuelta para que sea bueno para todos para los trabajadores para las fábricas y para el medio ambiente también porque bueno si ustedes están acá si están viendo este canal seguro les gusta la electrónica seguramente desarman las cosas y seguramente tienen la capacidad de poder repararla y eso está muy bien pero de alguna forma no está contribuyendo al consumismo o no consumismo al capitalismo en sí que es como funciona uno comprar algo bueno y ese algo se lo tienen que fabricar y hay un vendedor y hay una cadena distribución un montón de cosas atrás pero bueno yo quiero que me dejen sus opiniones para poder formar la mía para poder ver distintos puntos de vista como me habían dicho en los comentarios de este de este reloj muchas veces también la reparación lleva un gasto porque bueno hay trabajo para la persona que lo repara y los repuestos y demás bueno en mi caso no fue absolutamente nada el tema es que bueno muchas veces hasta a mí como técnico me ha pasado que las horas técnicos dedicadas a la reparación de un producto probablemente excedían muchas veces exceden el valor del mismo producto lo cual no se justifica la reparación entonces lo tiramos y eso lo que le hace mal al medio ambiente porque se va a fabricar otro y porque bueno en el proceso de fabricación lamentablemente muchas veces hay problemas ecológicos y lo peor muchas veces también hay explotación cuando compramos alguna cosa hecha en china que sale muy barato a muy pocos centavos lamentablemente muchas veces hay trabajo esclavo detrás de eso y bueno eso creo que es una de las principales cosas que tendríamos que tratar de evitar básicamente para la gente que las hace lo ideal sería tratar de que duren más tratar de que sean más eficientes tratar de que no generen desechos tóxicos pero bueno eso ya no depende de nosotros nosotros lo que sí podemos hacer es es tratar de repararlos en todo caso para que sigan durando y no sé de qué otra forma podemos ayudar a las economías el ahorro no le hace bien al a la economía pero sí al medio ambiente bueno eso fue todo muchachos este vídeo fue simplemente una excusa para compartirles este otro que les estoy diciendo en la descripción aunque les vuelvo a aclarar que es un poco exagerado pero viene bien para pensar y reflexionar al respecto y bueno que podamos sacar nuestras propias conclusiones yo básicamente lo que les puedo decir es que siempre prefiero tratar de reparar las cosas y hacerlas durar si se puede un poco más del tiempo para el cual fueron diseñadas haciéndole mucho mucho mejor a nuestro medio ambiente y bueno la economía que busque su propio camino no sé nos vemos la próxima déjenme sus comentarios que quiero leer a ver si puedo formar mi propia opinión sabiendo qué es lo que opinan ustedes bueno ahora sí nos vemos la próxima saludos